¡Vamos a Guajira! ¡Vamos a Guajira! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a Guajira! ¡Vamos a bailar! Esta mujer me está matando, me ha inspirado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón cansado, venido y abandonado A ver, a ver, a decirme mi amor Por favor, mi corazón no lo llevo Ah, mi corazón inspirado Ah, cuando me duele el amor Tú no eres como duele el corazón Cuando me quiere entregar Pero no olvides tu piel que algún día dirá Ay, ay, ay Como me duele el amor Ah, corazón respirado Ah, como me duele el amor Ah, como me duele el corazón Cuando nos tienes llegado Pero no olvides tu piel que algún día dirá Ay, ay, ay Como me duele el amor Ah, corazón respirado Ah, como me duele el amor Ah, corazón respirado Ah, corazón respirado Ah, corazón respirado Ah, corazón respirado